Música Hoy, apenas acabándome de despertar Gritando como loco te empecé a buscar No puedo acostumbrarme que conmigo ya no estás No, no sé si sería un sueño, era realidad Desentí entre mis brazos y te empecé a besar No estoy imaginando cosas, no quiero aceptar Que desde que te perdí, no puedo vivir sin ti Y amor, no puedo olvidarte Desde que no estás aquí, he perdido la razón Ya no soy el mismo de antes Quiero saber dónde estás y corriendo irte a buscar Y pedirte que regreses Puedas calmar el dolor que hay dentro de mi corazón Desde que tú te marechaste Dejes allá por favor Yo ya no aguanto esta soledad Sin ti ya no puedo estar No ves que mi corazón No te ha dejado de amar No, no sé si sería un sueño, era realidad Desentí entre mis brazos y te empecé a besar No estoy imaginando cosas, no quiero aceptar Que desde que te perdí, no puedo vivir sin ti Y amor, no puedo olvidarte Desde que no estás aquí, he perdido la razón Ya no soy el mismo de antes Quiero saber dónde estás y corriendo irte a buscar Y pedirte que regreses Puedas calmar el dolor que hay dentro de mi corazón Desde que tú te marechaste Desde allá por favor Yo ya no aguanto esta soledad Sin ti ya no puedo estar No ves que mi corazón No te ha dejado de amar Sin ti ya no puedo estar Sin ti y sin ti No te ha dejado de amar Sin ti y sin ti Paso